Trabajar Trabajar No te me cruces, no te me cruces No hombre Ya hablamos No, no, otro 8 y media Hola ¿Está mejor? Sí Estupendo ¿Todo bien? Por lo menos Solo Ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado No 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 Trabajar Trabajar Ah, no, 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 no. ¿Qué pasa si te lo dije? ¿Qué pasa si te lo dije? ¿Me lo dije? ¿Me lo dije? ¿Me lo dije? ¿Sos son minte de abuelas? ¿Sos son minte así por sí? ¿No te lo dije? Ah, pues, ¿no? ¿Con qué banda manda? ¿Con qué banda manda? No, no, yo estoy con minte de abuelas. ¿De acuerdo? No, no, ya. Gracias. 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 Un momento, eh.